Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, nosotros tenemos la vida bastante organizada, ¿no? Si se duerme en la siesta es una cuestión, y si no, no. Yo a veces duermo en pequeñas siestas, porque mi día son como dos días de una persona, más o menos. Sí, más o menos, dos o tres. Y el de Pablo también. Yo metí siesta hoy en la mañana. ¿Metiste siesta? ¿Cómo siesta en la mañana? ¿Ah, siesta matinal? Yo me levanto seis y media, a veces trabajo, ahí arranco y a veces nueve y media, diez, duermo una horita. Excelente. ¿Vos dormís siesta, Pablo? Cuando puedo, pero también mini siestas, básicamente mini siestas. Pero viste que si te fa bien la siesta, te levantás renovado, ¿eh? Sí, por supuesto, es imprescindible, a esta altura de mi vida imprescindible. Cuarenta minutos, treinta minutos, veinte minutos. En Córdoba no es un clásico, yo digo, veraneaba en Capilla del Monte y la hora de la siesta era, desaparecía la civilización directamente. En el interior, sí, generalmente. Córdoba capital tiene más vida de urbe, pero sí, mientras más, adentro te va. Yo trabajé en Catamarca, por ejemplo, cerca de un año y medio, y en la siesta se escondían hasta las lagartijas en Catamarca. Teníamos que ir, para tener aire acondicionado en verano, teníamos que ir a, yo me acuerdo, a la vieja casa tía, que era lo más próximo que tenía, para tener un poquito de aire acondicionado en una siesta catamarqueña. Sí. Bueno. Pablo, uf, cómo están los temas, ¿no? Sé que tenés a Martín Menem esta noche, me dijeron. No, no, lo vi en la mosquita, le decimos nosotros, ¿no? En la mosquita o el pop-up, ¿eh? Le decimos a lo que se ve en la nación más. Y hay mucha información, pero me parece que lo que sigue dominando es el tema del paro de transportes, ¿no? Que todavía no se terminó de definir si van a volver a trabajar los choferes, o la mayoría de las líneas, ¿no? Sí, lo estaba escuchando, y no hay demasiados secretos en esto. Mientras se desmonta un sistema acostumbrado a las trampas, a las trampas asumidas, de trampas burocráticas, trampas en las planillas, en los papeles, manoseo de los subsidios, en muchos casos, colusión entre gremios y empresarios, acuerdos tácitos, ¿no? Para que el sistema amañado siga funcionando de esa manera. Es, a ver, el transporte es otra foto descriptiva de la Argentina de los últimos 20 años, digamos. Se van pasando las áreas y uno va viendo el resultado, ¿no? De la manipulación de los subsidios, de cómo se amañaron, de cómo los empresarios, para seguir teniendo rentabilidad, aceptaban las reglas de juego, o si no las aceptaban, llegaba otro que las aceptaba por ellos. Este capitalismo prebendario, si hay una manera de entender el capitalismo prebendario, es todo aquel que tenga alguna vinculación con los servicios públicos. Pero no estoy acusando solo a los empresarios. Los empresarios terminaron convirtiéndose en mascotas del poder, en tanto el poder amañó el capitalismo y lo domesticó. Ese fue el objetivo señero de los Kirchner. Ellos querían quedarse con las empresas, si no se quedaban con las empresas, se querían quedar con los empresarios domesticados. Algunos con los que hacían negocios, otros les devolvían retornos, y los otros, al menos mudos, recibís lo que te toca y punto. Porque el Estado soy yo y lo regulo todo, y te digo cuánto tenés que ganar, cuál es tu rentabilidad, y cómo son las reglas de juego. Bueno, este es el resultado. Cuando querés cambiar el sistema en una situación de quiebra del Estado, peor todavía. Y así estamos. El problema es que acá es una víscera sensible de ya la tan castigada sociedad, que va desde los sectores, por supuesto, con menor capacidad de sostén, hasta te diría clase media-baja, clase media. El transporte público es... te paralizan el transporte público. Bueno, ahí el gobierno tiene que entender las tradicionales maneras de solucionar este tipo de conflictos. Bien, primero te comparto una información de último momento que tiene Infobae. En este momento echaron a otro gerente de Nación Seguros por el escándalo de los brokers. Todavía no dio el nombre y apellido, vamos a estar muy atentos a eso. También nos estaba escribiendo Camila en ese sentido, así que en un ratito más vamos a ver si hablamos con ella. Pero Pablo, acabamos de hablar con el secretario de Transporte, Franco Mogueta. Es la primera vez que hablamos, por lo menos en público. Dijo varias cosas muy sugerentes. Primero, acá hay una interna de sindicatos de la UTA, una interna furiosa. Se están disputando el liderazgo de la interna. Uno. Dos. Viejísima. 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 Franco Mogueta, como cordobés, yo como cordobés te lo puedo decir. Viejísima. La UTA ha tenido de rehén históricamente al transporte urbano de pasajeros de Córdoba por esta viejísima interna donde los sectores de izquierda no quieren correr siempre a Roberto Fernández. Y Roberto Fernández, como buen señor medieval de los gremios argentinos, se sostiene, permanece y los combate. Bueno, en el medio rehenes todos, los usuarios, el Estado y algunos empresarios. Segundo, una connivencia entre un sector empresario y los sindicatos, de manera que el secretario de Transporte dice, miren, nosotros decimos que esto es ilegal. Los empresarios saben que es ilegal. Así que si hay empresarios dispuestos a pagarle el día, como sabemos que hay, ante este paro ilegal, serán sancionados también porque están cometiendo una infracción bastante grave. Y creo que estaban hablando de multas. Yo no sé si una multa individual o para la empresa o por unidad, entiendo que es una multa general, de cuatro millones de pesos, multa que la mayoría de la audiencia consideraba casi un chiste, ¿no? Sí, bueno, ahí vamos. Ahí esto se une a lo que charlábamos el otro día sobre las prepagas y defensa de la competencia. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene un gobierno como el de mi ley, que quiere un Estado mínimo, que intervenga en lo mínimo, indispensable, frente a estos sectores que están acostumbrados a que no solamente el Estado, que el Estado no solo sea el árbitro, sea el árbitro, sea el dueño de la pelota, sea el dueño del estadio y sea el que reparte las ganancias y las pérdidas. Entonces, tenés que tener instrumentos para decirle a los empresarios, señores, vamos a regir con leyes lógicas donde ustedes no pueden estar extorsionados por el gremio a pagarles el día. Y tendrá que hacer ver a los gremialistas que los viejos métodos no corren más. Pero hasta que se desarrolla esa gimnasia o esos instrumentos, estamos en este tipo, ¿no? No sé cómo lo solucionará el gobierno. Bueno, pero además es un tema al que se enfrentan todos los gobiernos que no sean como los de Cristina y Néstor, que lo solucionaban a fuerza de amañar la relación entre gremios empresarios y el Estado. Con subsidios para todos, lo repartimos de esta manera. Chito, que haya servicio, no me jodan, porque el impacto de un paro de transporte es políticamente un costo que no estoy dispuesto a jugar. Yo te diría que así podría haber sido tranquilamente la conversación de cualquier secretario de transporte de Néstor Kirchner. Así terminó 11, ¿no? Así terminó con la tragedia barra masacre de 11. Así terminamos, exactamente, exactamente. Además, Pablo, además de ese funcionamiento vicioso, donde hay un subsidio, donde hay una intermediación del Estado, está la posibilidad de la corrupción, digamos, ¿no? Porque si las cosas funcionan, digamos, como deben funcionar, el boleto sale esto, la empresa recibe lo que paga el consumidor por lo que equivale, ahí hay una transparencia total. Donde vos metés una oficina en el medio, está la posibilidad de que esa plata, digamos, tenga otros destinos. Y si vos tenés un sistema amañado, después los empresarios se rasgan la vestidura y dicen no, ¿cómo me acusan a mí? Que yo soy transparente, el corrupto es el otro. Bueno, si vos participás de un sistema que a todas luces está amañado con prácticas oscuras, prácticas deleznables, corruptelas, varias, esto es como el miembro de una asociación ilícita que dice no, los delincuentes eran los otros. Yo estaba acá, pero yo jugaba un rol. Yo, bien, gracias, argentino. Bueno, este es el problema. Acá el Estado no solamente corrompió sus propias metodologías, sino que trasladó esto a los sectores privados que dan servicios públicos al Estado. Si no, no hubiéramos tenido la causa cuaderno, que todavía está allí en la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Si no, no hubiéramos tenido las confesiones de los empresarios de cómo pagaban las coimas y entregaban los bolsos en esas causas. Si no, voy a decir más, Aldo Roggio no se hubiera movido de su empresa, no hubiera dejado a las nuevas generaciones. Entonces, una vez, de una vez por todas, empresarios políticos y ciudadanos, tenemos que ponernos de acuerdo a decir, señores, nunca más. Basta. Vamos a comenzar, como dice Gustavo, a transparentar las relaciones entre el Estado y el sector privado. Lo más que se pueda. Vamos a eliminar completamente la corrupción. No, sería ingenuo. Sería utópico. Sería pueril. Ahora, ¿qué han hecho las naciones desarrolladas? Las han achicado a un margen mínimo. De ese margen mínimo, de ese margen mínimo de corruptelas o corrupciones, se ocupa la justicia. Pero en la Argentina, injustamente, tengo que invertir la carga de la ley. Y digo, en la mayoría de los servicios públicos, tengo que sospechar que están las relaciones amañadas y las posibilidades, como bien dice Gustavo, de donde hay un subsidio, hay la posibilidad de un cohecho. O de una coima. O de un arreglo por fuera de lo que dicen las planillas. Desde hace años. Querido Pablo, hoy viene Federico Sturzenegger. Sí. A partir de las 9. Hoy vamos a tener una noche. Muy buena. Muy buena entrevista esa. Pablo Martín Menem. Nosotros, Pablo Rossi, Esteban Trebu, y yo, Federico Sturzenegger. No, Esteban Trebu, hoy hace su programa. Y Esteban Trebu, a partir de las 10, va a tener a Manuel Adorni. Así que va a ser un continuado. Somos un equipo, como dice Pablo Rossi. Porque Eduardo Feinman los felicita, se felicita mutuamente por el rating, y dicen, somos un equipo, le dice Pablo Rossi. Nosotros humildemente... Yo no felicito a nadie de forma particular. Yo cuando me dan una gentileza, digo, somos un equipo. Sí. Celebramos todo. Yo agradezco a la audiencia. Agradezco a la audiencia que nos sigue eligiendo. Muy agradecidos por la audiencia. Ahora, te pregunto, ¿qué le preguntarías a Federico Sturzenegger? Adelantémosle la conversación. De lo que quedó, de su ambiciosa transformación, ¿qué porcentaje es lo que queda en pie? ¿Y cuán importante es? Federico Sturzenegger fue el cerebro, quizá el más identificable. El padre de la criatura, como diría Alfredo Leuco. Claro, ambiciosa transformación del Estado, a propósito que, Milley es el primer presidente que muestra en tan poquito tiempo su impulso transformador. Bueno, ¿cuánto quedó de aquel primer impulso en lo que por ahora se está intentando sacar desde el Congreso? Y lo que se ha podido a través de el margen administrativo que tiene el Poder Ejecutivo. Esa es la básica. Es una pregunta básica. Matemática no se puede hacer, ¿no? Porque el primer proyecto tenía más de 600 artículos, hoy tiene 279. No, esa aplicación matemática no, porque hay artículos que eran medulares que valían por 100. Sí, pero por ejemplo, poderes delegados o los superpoderes están. Yo te diría, menos desplegados, ¿no? Sí, menos extensos en el tiempo. Es una discusión. Privatizaciones están. Yo creo que al principio había como 60 empresas y ahora hay 19, ¿no? O menos, o 12. Yo diría, Luis, Luis, yo diría que la clave acá es la reforma laboral y la reforma financiera del sistema financiero. La reforma laboral y la reforma del sistema financiero que no está en juego porque en eso está trabajando Santiago Bausili, Pablo Quirno, la gente del Banco Central. Pero esa pieza va a ser... La Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, me parece que el fin de semana va a haber novedades con eso, ¿eh? Perdón, en la reforma financiera, digo, Bausili, Esa es financiera. En la reforma laboral, en la reforma laboral la Secretaría de Trabajo sin lugar a dudas. Bueno, en este minué de acercamiento tentativo de la CGT, siempre hay que desconfiar de la CGT con el gobierno, ¿cuánto va a quedar en pie de la reforma laboral? ¿Cuánto están dispuestos los sindicatos? Hay algunos, sí, proclives porque se han dado cuenta que el agua los tapa y que algún tipo de concesión en este sistema arcaico de empleabilidad que hay, hay que modificar. Bueno, ¿a cuánto están dispuestos? Cuota sindical ya sabemos que no la van a tocar. Qué lástima eso, qué lástima eso, porque cuota sindical y el, es el corazón de los negocios sindicales. La cuota sindical que es arbitraria, ¿viste? Cualquier empresario tiene que pagar un porcentaje de cuota sindical porque hay una ley que dice eso y es un poquitito arbitraria. ¿Por qué no va a los trabajadores eso? Se supone que por la gestión de los sindicatos defender a los trabajadores. Es un servicio, le estás pagando una intermediación, ¿viste? Bueno, totalmente arbitraria, no un poquito, totalmente arbitraria. Una norma de los sindicatos italianos del tiempo de Mussolini. Eso es la cuota sindical en la versión argentina subsistiendo en el pleno siglo XXI. Eso es un modelo sindical mussoliniano imposible de aplicar en una economía en el siglo XXI. Imposible que una economía en el siglo XXI pueda despegar en la magnitud que la quiera hacer el presidente Millet y toda su gente y la gente que lo ha votado con este esquema sindical y con estas reglas sindicales. Y lo otro es el negocio de las obras sociales sindicales. ¿Hay un negocio con las prestaciones especiales? El corazón del negocio de las obras sociales sindicales son las prestaciones especiales. Los dibujos que hacen ahí no te imaginas. Andá a buscarlo, andá a cobrarlo. Son aquellas prestaciones que normalmente no se te pueden dar por una cartilla y que el Estado entonces le suministra a las obras sociales sindicales para que hagan un pase de mano. Andá a buscarla. Andá a buscarla. Me imagino la auditoría que habrá sobre eso. La principal denuncia de Graciela Ocaña. Pero hoy también vas a tener a Martín Menem. Y ayer tanto en el pase de Trebuch Feynman estaba Nacho Ortelli como a las nueve explotó todo y desplazaron, quedó afuera Sago y hay un nuevo presidente del bloque de la libertad avanza. ¿Cómo impacta eso en la gente? ¿Cómo puede impactar en la gente? En el votante de mi ley creo que nada. Absolutamente nada. Aunque digo es polémica la manera en que lo describo pero cuando digo que la libertad avanza es como un club de fans yo no estoy haciendo acá un menoscabo a los seguidores por las ideas porque a mí también a mí las ideas que representa este nuevo tiempo político me representan como a millones de ciudadanos. me interesa que quien las lleve adelante le vaya bien porque creo que estas ideas o al menos el núcleo de ideas que está en juego en este momento reemplazan o deberían reemplazar y ser la contrapartida cultural de las que dejamos atrás con el kirchnerín. Ahora y eso representa esta oportunidad del presidente Milley que no tiene nada que ver con apoyarle todo a libro cerrado ni estar de acuerdo en todo lo que hace o todo lo que dice. Ahora y la gente que lo votó está en ese trazo grueso la mayor parte de la gente de la expectativa esto es para el micromundo de la libertad de avanza y el micromundo de la inserción política de un grupo de outsiders que decidió bueno cambiar o intentar cambiar las reglas de juegos en la Argentina pues para intentar cambiar las reglas de juegos primero tenés que conocer y zambullirte en el juego con las reglas que hay y esto es lo que está demostrando la libertad de avanza o muchos de la libertad de avanza honestamente que no están a la altura de las circunstancias lo que hizo Sago en televisión ayer en nuestro canal en nuestro canal no porque no es nuestro donde nosotros trabajamos donde nosotros trabajamos nos podrían dar un par de acciones perfecto ejemplo perdón perdón pero nos podrían dar un par de acciones con los resultados que estamos teniendo te doy un Francia y eso me da dame un mandato Francia y eso Fernan Zayé Luis Zayé vamos muchachos con todo respeto ya te firmo Luis te firmo el poder un papelón un papelón lo expuso al presidente expuso el circuito chico de cómo se pone de acuerdo una fuerza política para que vaya A o vaya B expuso la interna que tiene él personalmente no sé con quién con Karina Millet con Martín Menem la verdad que no lo sé no me importa por eso vamos a ver cómo sale de esto el grupo de diputados de la libertad avanza hoy lo escuchaba a Guillermo Franco decir bueno esto tiene relevancia porque es la fuerza del oficialismo es cierto que del otro lado las fuerzas políticas opositoras son un festival de estas cosas y de muchas otras peores peores mucho peores ahora es una fuerza chica es una fuerza que tiene minoría absoluta en todos lados no le den de comer no le den de comer por lo por lo menos qué expectativa mira hay que contar lo de decirle muchachos somos pocos nos cuidemos entre nosotros las cosas las divergencias entre nosotros tienen que saldarse en un lugar interno para que no pongamos pongamos expongamos nuestras debilidades tan simple como lo que recomendaba Martín Fierro los hermanos se han unido porque esa es la ley primera si no si entre ellos se pelean los devoran los de afuera afuera está el kirchnerismo con cuchillo y tenedor esperando estas cosas diciendo vieron que son unos inútiles vieron que no tienen una experiencia vieron le podemos entrar por acá le podemos entrar por allá y esto no tiene que ver el mandato social el mandato social ya está expresado en las urnas esto es ya parte de la praxis política también de un aprendizaje y estas son las grandes diferencias que tiene Milei con Menem Menem tenía atrás el peronismo con toda su sagacidad su astucia sus pecados sus operadores políticos de primer nivel se reunió de operadores senior operadores políticos senior de primer nivel solo basta repasar la historia Carlos Grosso José Luis Manzano jóvenes de la renovación peronista y después de otros expertos Carlos Corach Eduardo Bausá eso constituyeron Menem y su picardía y su afán de abrir la Argentina al mundo su pragmatismo que es la cara si se quiere la cara buena la cara la cara vendible del Menemismo no fue solo Menem fue todo un grupo que activó no se lo voy a explicar al señor Luis Majul que escribió libros sobre esto y y y tiene una conciencia de los 90 mucho más este rigurosa que la mía pero pero Luis esto fue así entonces hay mucho para aprender de la historia de la historia reciente y y me parece que acá lo tienen que ayudar al presidente este tratando de cometer la menor cantidad de errores este propios exacto querido Pablo así que esta noche va a estar va a estar interesante si si muy caliente y lo de Sturzenegger me va a encantar nos prendemos juntos nos prendemos juntos muy lindo el venías de de entrenar o te vas a entrenar estoy en eso siempre estoy tratando tratando hace unos minutos muy bien porque si está fresquito está fresco por acá nublado por eso me puse campeonato gracias Pablo gracias eh nos vemos abrazo grande bueno